Igual ellos han venido atacando el tema de la unidad revolucionaria, cuestionando nuestra unidad, pero cosa como que medio rara, ¿no? Porque venir de dos procesos electorales donde las fuerzas chavistas unidas han tenido dos triunfos contundentes y quienes cuestionan la unidad son los que han perdido y han perdido feo, muy feo, gracias a las divisiones que ellos tienen internas. Además ahora con el tema del día 10 de enero, que ellos estaban haciendo fiestas anticipadas pensando que el día 10 de enero, si no estaba el comandante Chávez, ya, de una vez salían de Chávez. Los que no pudieron hacer por elecciones, por golpe de Estado, por intentos de magnicidio, querían hacerlo el día 10 de enero, dándole un golpe otra vez a esta constitución y al pueblo venezolano y al mundo entero, gracias a la interpretación laxa que ellos hacen de la constitución solo cuando les interesa la forma de interpretarlo. Y uno lo ve, el que tenga alguna duda, pueden ir a la prensa, la prensa escrita, los medios audiovisuales, todas las declaraciones que históricamente han dado contra el presidente Chávez, llenas de odio, llenas de odio contra el comandante Chávez, no es de ahorita. Y de repente, y aquí hay que diferenciar entre el pueblo opositor que está en la calle, que entiende y está consciente de lo que está ocurriendo con la salud del presidente, inclusive que le pide a sus santos, a Dios, a quien tenga por la salud del presidente, y la dirigencia opositora, una pequeña minoría, que quiere hacer de esto la posibilidad de aferrarse al poder. Hay que hacer esa gran diferencia. Ese odio al presidente ahora lo quieren transformar estos señores de la oposición, bueno, en un amor desmedido, cuando uno sabe que ese amor es mentira, que no es verdad ninguna preocupación por la salud del presidente Chávez, sino al contrario, la preocupación que ellos tienen es por tener certeza si van a salir el presidente Chávez o no van a salir el presidente Chávez. Nosotros queremos recordarle que soberanamente nuestro pueblo, el día 7 de octubre, decidió que nuestro presidente era el comandante Hugo Chávez Frías, y eso nosotros vamos a hacer valerlo, los chavistas, los chavistas, los que creemos en Chávez, los que militamos en el proyecto chavista, en el chavismo, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la voluntad del pueblo venezolano, expresada ese día en las elecciones, se respete. Y para muestra, el que tenga alguna duda de las intenciones, allá ya estaban llamando paro cívico, la derecha venezolana, desde la oposición venezolana, llamando un paro cívico aquí en Venezuela, hasta que aparezca el presidente Chávez, imagínense ustedes. Cosa de loco, ¿verdad? Pero son los mismos ellos, y no hemos escuchado de estas alturas nosotros, a ningún dirigente de la oposición, desmentir el llamado paro cívico, o decirle que eso no está en sus planes, lo cual, en verdad está en sus planes, porque ya lo usaron en el año 2002, o aquí la gente se olvida de todo lo que ellos hicieron en el 2002, paro petrolero, golpe de Estado, aquellos paros cívicos que se dieron, hoy casualmente, ¿no, Nicolás? Estaba 10 años del llamado a clases, del reinicio de clases. ¿Qué ellos mismos sabotearon y dejaron a nuestros niños sin clases? Cosas, ¿cómo se llama? Cosas de la vida. Llama a la oposición, llama a la MUC a un paro cívico, y nada, están desentendidos. ¿Saben por qué están desentendidos? Porque así son ellos, ¿eh? Ellos se paran así, esperando a ver qué ocurre, si no ocurre nada, a yo no fui. Si ocurre algo, quieren cobrar. Y no tienen el coraje de ser y decirle a su gente que ellos, si hay alguno, pues, que no esté de acuerdo con ese paro que está convocando la derecha venezolana.